Te toca hablar de las subidas de defensas. ¿Qué tienes que hacer para que suban tus defensas? Simplemente hacer ejercicio. Las personas mayores con más calma, los abdominales y por lo menos caminar. Y si tienes 40, 50 años, entonces compite. El agua te va a subir tus defensas también. Es muy importante el agua porque es para el metabolismo de tu circulación, de tu cuerpo y te protege porque ahí está la circulación de todos tus órganos. Entonces, ¿va a haber una protección con el agua? Obviamente que sí, porque todo es agua. El 90% de tu cuerpo es agua y los líquidos están compuestos por agua. En los alimentos están los líquidos. Está el agua que actúa en tu plasma sanguíneo, que es el agua que tienes en tu circulación. Entonces, ¿qué será bueno para las defensas, para que consumas? Vitamina C en el cítrico, está en la naranja y también D que se encuentra en la papaya, pero mejor con tomada de sol. Mejor absorción de la vitamina D con tomada de sol. El coco para proteger en tu flora intestinal de los virus, bacterias, parásitos. La miel es también para subir tus defensas. El propóleo, curcuma, consume también la papaya, el guineo, la sandía también. Sería sandía que no le dan importancia, pero la sandía es muy buena para subir tus defensas. El jengibre también puedes consumir para proteger a la invasión de los gérmenes. Por tu piel ingresan la vitamina A, que es muy buena para la piel, que es para protegerte, porque por ahí ingresan los gérmenes patógenos. La sangre, la sangre, ¿de qué se compone? De tres partes, son glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Los glóbulos rojos para oxigenar tu sangre son, los glóbulos blancos son defensas para que los soldados aumenten y te proteja de invasiones de enfermedades. Las plaquetas para evitar una hemorragia. Las defensas empiezan con inmunoglobulinas desde la conexión de la placenta con el niño. La madre le regala sus defensas, las primeras defensas, que son la segunda cuando descienden por la vagina, ahí le regala anticuerpos. Y la tercera es cuando se consume la leche materna, cuando el niño consume leche materna. Bueno, que Dios te proteja con todas estas cosas, tomarlas en cuenta para que te proteja del coronavirus. Amén.